¡MÚSICA! Sky, Mosty, Infinity Y ya está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía pincelor Pero qué confusión, creo que cometí un error En vez de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro contra el pavimento Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Y ya no me acuerdo de nada Conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Y hasta amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Je, 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 je Farruko Lanza y llevar bien El negocio socio La familia Sky rompiendo el bajo No, 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 no Mosty Infinity ¡Suscríbete al canal!